A nivel institucional es una actividad académica extracurricular y se trabaja con la Facultad de Humanas, en este caso con algunas cátedras de la Facultad. Fue un proceso interesante porque escribimos un proyecto y lo presentamos al Consejo Directivo que salió aprobado sobre tablas y es como una primera instancia de realmente trabajar sobre la formación de públicos lo que implica, ponemos acá en la propia aula, en la universidad, este ensayo abierto o esta obra y después vamos a trabajar un conversatorio sobre esto. En el conversatorio van a estar participando los profes que estuvieron en ese proyecto de actividad académica y los alumnos y además está abierto a la comunidad en general. Vamos a ver si tenemos éxito en la convocatoria porque por ahí la universidad todavía no está muy acostumbrada a que haya este tipo de propuestas en el propio campus. Así que hay un logro primero que es el habernos articulado con la Facultad de Humanas, con las cátedras, con los departamentos y uno segundo que seguramente va a haber en este ida y vuelta que decías, siempre aunque no haya un conversatorio, una obra de teatro es un ida y vuelta porque el actor, los actores no están como si nadie estuviera, o sea, no es lo mismo el ensayo a puertas cerradas que la obra de teatro, ahí pasan otras cosas porque hay un público que está viendo y si a eso le sumamos la posibilidad de un conversatorio para desgranar, para desmontar, para trabajar distintos aspectos de la obra, en este caso el contenido, el lenguaje, el formato, o sea, puede ser visto desde muchos lugares, desde muchos puntos de vista y muy articulables con los contenidos y más que nada con la idea de formación humana que tiene la universidad en su conjunto, más allá de la carrera que sea. Profesor, hablamos de la comunidad, de la comunidad universitaria y la comunidad en general, ¿qué devolución tienen de parte del público con estas expresiones artísticas y con otras tantas que se realizan? Siempre, bueno, el año pasado por ejemplo, que esta obra se estrenó, en ese momento fue dentro del ERTU, el encuentro regional universitario, bueno, vino un montón de gente, se llenó el teatro, hay un buen recibimiento de la gente en la ciudad y la gente de la UNI que va y ve en un teatro estas obras, así que hay que incentivarlo, profundizarlo, promoverlo, hacerlo más, no siempre es fácil, no siempre todos los espacios están disponibles, pero bueno, de eso se trata también gestionarlo. La universidad profesora y el área que usted coordina brindan oportunidades para quienes desean puedan aprender, puedan venir a compartir también, un montón de otras realizaciones que se hacen desde aquí, talleres que se ofrecen desde la universidad. Sí, bueno, nosotros tenemos talleres que se abren a principio de año y que después, ahora a mitad de año va a haber una nueva apertura de algunos talleres cuatrimestrales, o sea, va a haber otra movida de apertura de los talleres y a su vez esos talleres producen cosas, cosas a veces intangibles, pero digo cosas como por decirse, producen algo. Y en esas producciones, siempre además de los que hacen los talleres, está el resto de la gente que los viene a apreciar, a ver, y después de repente le gusta y por qué no, se anota en la próxima para participar. ¡Gracias!